Y dice así, buenos días señor solo, es una canción muy bonita del señor Juan Gabriel ¿Están listos chicos? ¿Listas chicas? Venga Un, dos, tres ¿Listas chicas? Venga Un, dos, tres ¿Listas chicas? Venga Un, dos, tres Buenos días a la vida Buenos días a los dos Buenos días a todos 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 Buenos días a todos